Música Música Ya para, ya paramos el carabe y ahora va Y ahora va lo más bonito para poder comenzar los besos Los besos del palomito, si la viera, si la viera, le dirá, si no, no Si no, no le diga a usted que no es mal, que no mande sus amores en la sala Y en las ares de café, da la vuelta y lo voy a Música A ver que se se eche a estos bonitos aplausos para la gente Pero que se escuche por favor Que allá afuera hay dos pasas de San Bartolomeo y Los Lauca Por favor, la gente que quiere ir allá afuera Hay dos paros, hay más ricos, no hay suerte aquí Pero están los paros y los paros están afuera Vamos lejos de aquí, porque aquí Porque aquí no puedo estar, mis amores Mis amores son de lejos y no los Y no los puedo olvidar Y va la vuelta y no verás Y va la vuelta y no los puedo olvidar Y va la vuelta y no los puedo olvidar Música 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 Los paros de poejos comunican que viene la danza de los de Iglanisco Los arribo se clandisco Y se vaya preparando con la hubo Música 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 Música